El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, sostuvo una reunión con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para conocer detalles sobre ese tema. Está en la línea precisamente el propio Javier Corral, gobernador de Chihuahua. Gobernador, gracias. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, ¿cuáles son los resultados de esta reunión? Cuéntenos. Discúlpeme, no escuché del foro que tenemos. Así es. Bueno, hemos convocado al Encuentro Nacional Anticorrupción el día de hoy. Se ha inaugurado esta mañana, es un encuentro muy amplio, es un encuentro en el que participan expertos, académicos, periodistas, activistas, empresarios, magistrados y, por supuesto, reguladores que están abordando desde distintos puntos de vista el problema de la corrupción política en el país. Las acciones, los retos que enfrenta el Sistema Nacional Anticorrupción y, por supuesto, los retos de la participación de la sociedad civil en combatir este flagelo y en colaborar a combatir este flagelo. Es un encuentro de muy buen nivel, hay una gran discusión. Son participaciones muy informadas, muy estructuradas. Se han visto ya varios temas importantes, la rendición de cuentas en finanzas públicas, el tema de la competencia, la regulación y el tema de la corrupción política. Luego ha habido un panel muy interesante sobre la investigación periodística de la corrupción en México y se acaba de desarrollar, o se está desarrollando en este momento, estamos en Casa Chihuahua, el panel de la Procuración de Justicia e Impunidad con la participación de distintos ponentes, conferencistas. El encuentro tiene tres días, va a durar tres días, hoy, mañana y el sábado, y la verdad es que ha generado un enorme interés, no solo en Chihuahua, sino en todo el país. Totalmente. Gobernador, buenas noches, le saluda con gusto Blanca Becerril. Yo quisiera preguntarle sobre esta segunda reunión que ya tuvieron los gobernadores de la zona fronteriza con el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué temas trataron esta vez? La de Antier. Bueno, pues fue una reunión para volver a anunciar las líneas generales del plan de una zona libre para la frontera norte de México. En realidad ya no hubo datos nuevos de los que ya teníamos, se ratifica la intención de generar una reducción del impuesto sobre la renta en la frontera a partir del primero de enero, del 30 al 20% para personas morales. Se confirma la voluntad para bajar el IVA del 16 al 8% y de pasar con base cero el IVA en combustibles con el propósito de generar una zona de competitividad, de competencia, que promueva pues un mayor crecimiento económico de la frontera y por lo tanto también del país frente a la zona de Estados Unidos. Y realmente ya no se abordaron más especificidades de carácter técnico. Se reiteró fundamentalmente lo que ya conocemos a través de los medios, simple y sencillamente se quedó de generar reuniones entre los equipos del próximo gobierno de la República y los gobiernos estatales para abordar los detalles más específicos, particularmente el blindaje legal a las medidas fiscales que se anuncian. ¿Se planteó o será en otra ocasión cuando puedan negociar, solicitar mayores recursos para el próximo año para la nueva administración hacia su gobierno, gobernador? Todavía no se ha visto esto. Eso lo estamos viendo con el próximo secretario de Hacienda, Carlos Utsua. Ya hemos tenido con él una reunión explicándole las finanzas estatales y obviamente el tema del endeudamiento que enfrenta Chihuahua. En esta ocasión todavía no se ha abordado, en el caso específico de la frontera, de la zona libre, en la frontera norte de México, todavía no se ha abordado lo que puede constituir el costo fiscal de estas dos medidas y la probable afectación en términos de la recaudación federal participable y cómo podría, en todo caso, afectar también al Fondo General de Participaciones. Esa es, por supuesto, una de las inquietudes que tenemos los gobernadores fronterizos que asistimos a esta reunión. Gobernador, ¿quedaron ya en cuándo será la próxima reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el próximo presidente de México? No, en realidad solo se planteó que habría reuniones de trabajo con los equipos para ir a estos detalles de carácter técnico. Muy bien, gobernador Corral, gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por su interés. Buenas noches.